Surgida del seno popular, como parto anunciado por la historia, con hombres ungidos por la gloria, nació la Policía Nacional. Al lado del pueblo y sus conquistas, al lado del pueblo y sus dolores, cultivando vocación de servidores, es esta policía con carácter humanista. Desde el principio la gente empezó a detectar que era una policía que los protegía. Tengo 20 años de estar en esta esquina y siempre la policía ha estado aquí. Y nos defiende en cualquier momento que suceda alguna cosa de que a la gente no le gusta trabajar. Somos felices, la policía hace su trabajo y bien hecho su trabajo. Y ahí está la esencia de la revolución, la honra que significaba para la seguridad del país y para la seguridad ciudadana, ser colaborador de la policía. ¿Cómo se hace eso? Gracias a la confianza del pueblo. Es la paz, es la libertad, es el amor, es transitar por las calles de Nicaragua en paz y que todo nuestro comercio, nuestros niños, van a ir a los parques. Felicidad y amor. Porque cada una de las cosas que hagamos en Nicaragua estará vinculado estrechamente al desarrollo de la revolución. Esta remodelación es parte de los sueños, de los sueños de nuestros héroes y mártires. Es parte de lo que nosotros conocemos dentro del programa histórico del Frente como la restitución de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas. No basta sembrar la semilla, hay que abonarla. Todos los días hay que cuidar la siembra. Entonces todos los días tenemos que cultivar nuestro amor al pueblo. Nosotros nos sentimos agradecidos, nosotros nos sentimos seguros porque están aquí para apoyarnos, para cuidarnos, para protegernos y que siempre que nosotros hemos necesitado algo siempre están para nosotros los agricultores. Se produce el milagro de que sin recursos o con pocos recursos tenemos una policía excelente gracias a la pulcritud moral de sus jefes y a la conducta general que ostentan los policías en las distintas ramas o distintas áreas de este organismo. En el tránsito, en la investigación. Te puedo decir que el nivel de control que hay en las carreteras para evitar accidentes como los que han habido en el pasado creo que es una demostración de que la policía está tomando todas las precauciones, las medidas profesionales adecuadas. La policía es la sentinela de la alegría del pueblo y este principio de la policía debe ser mantenido y reforzado. puede convertirse en un apóstol, la policía, en un guardián de la futura felicidad de este pueblo que la vamos a lograr con grandes esfuerzos superando las crisis políticas y económicas que vive Nicaragua y la policía tendrá un lugar honrosísimo en todo este esfuerzo. En un solo proceso Ahora va a...